¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí de nuevo en el canal y hoy tenemos Death Valve Zone Gracias a la persona que me lo pidió en comentarios, lo tenéis ahí, muchísimas gracias Porque gracias a ti tenemos este nuevo capítulo Y bueno, vamos a cargar la liga que yo estaba jugando desde hace tiempo ya Se perdió creo, lo vais a ver ahora, se perdió creo uno de los capítulos porque estamos en Playoffs Vamos a verlo ahora cuando lo cargue Estamos en Playoffs, aquí Rasta Menos mal que encontré la partida, yo creía que no la iba a encontrar nunca Vale, y vamos a darle a comenzar creo, porque aquí nos saldrá la clasificación No, de hecho aquí nos sale, como estamos en la fase eliminatoria Creo que el partido donde pone, veis que estamos en la fase 3 ¿no? Pues la fase 1 me parece que la jugué, ya no me acuerdo porque pasó mucho tiempo Me parece que la jugué y no está subida, el último partido que subí fue contra los Harlekins Que ganamos y era el último partido de la liga para ya colarnos en las eliminatorias, en el Playoffs Así que lo siento, intentaré buscar ese partido por si acaso lo tengo en mis archivos antiguos Porque yo suelo guardarlo todo, aunque se me rompió un disco duro hace tiempo Y ya sabéis que perdimos muchos archivos Pero bueno, se perdió el primer partido de la eliminatoria, supongo que lo gané Porque si no, no estaría aquí Así que vamos a jugar el siguiente Hay que decir que el último capítulo que subí a YouTube es de diciembre de 2019 Ha pasado casi un año Y yo antes de grabar este capítulo he practicado un partido Y me sorprendí a mí mismo porque gané 50-10 precisamente contra este mismo rival, ahora que lo veo Gané 50-10 y no me acordaba de cómo jugar Así que vamos a ello Vale, vamos a ello Tengo que puto ganar, tengo que puto ganar tío Tengo que puto ganar F No me acuerdo es que voy a empezar Vale Bien, 5 puntos, empezamos ganando, joder Vamos a ello Bien, 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 bien Empieza a ver la cosa Empieza a ver la cosa Tengo que ganar este puto partido como sea porque son play- Bueno, play-offs Sí, son play-offs Es una eliminatoria Si pierdo Vamos Vamos a ello Si pierdo me voy a casita O eso, creo Si es una eliminatoria será partido único Así que Menos mal que me la tira el muñeco Que si no Uff Vamos Cójela No puedo dejar que me marque ahora No puedo dejar que me marque Bien, al muñeco otra vez 15 puntos Le estoy metiendo una puta paliza 15-0 Primer cuarto Ya le ganó de 15 Le estoy metiendo tremenda paliza Vamos a ver si podemos aguantar Bien Gracias a la pistola Que si no Me ha dejado mar... Mierda Joder Podría haber hecho 15-0 en el primer cuarto Al final me marcan justo al final Y he gastado una pistola encima 15-5 40 segundos No me pueden marcar ahora Estoy... No What the fuck Modo super desesperado Modo super desesperado What the fuck Casi la dio Me estaba dando un infarto Casi la dio What the fuck Vale, vale Seguimos ganando Modo super desesperación Bueno, vamos a... Vamos a continuar Pua, casi la lio Casi la lio Casi la puto lio Ah, se le ha tirado al... Al portero Estaba bien la idea No Al palo otra vez, jefe Ah, disparado Va a ir para la pistola Va a ir para la pistola 15-10 Me están remontando Me están remontando Tengo que marcar un punto ahora O pierdo la ventaja Ah, se le ha tirado el portero He perdido la ventaja Empate a 15 Empate a 15 Tengo que marcar Tengo que marcar Tengo que marcar Se le ha tirado al... Vale, al palo, al palo, al palo Creía que había sido punto Bien, sí 20-15 Vamos He dejado que me empataran En el primer... En el segundo cuarto Pero... Pero nos vamos con ventaja de 5 Nos vamos con ventaja de 5 Está bien, está bien, está bien Vamos a la siguiente Sin más Vamos para la siguiente Mierda, ha chocado en... Ha chocado en un jugador No tengo nadie defendiendo Uff Al palo No No, 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 no Vale Robamos, robamos, robamos Robamos Tenía que haber tirado No No Mierda Me he confundido ahí Menos mal que he dado el palo Ah Este tercer cuarto Ha sido Qué cojones O sea Menos mal que he dado el palo Menos mal que he dado el palo Se acabó Ventaja de 5 Estamos en el descanso Antes del último cuarto Ah En el partido de entrenamiento Yo quedé 50-10 Y ahora 20-15 Estoy súper igualado Me cago en Dios Debí tener bastante suerte o algo Vale, mis jugadores están todos bien Así que Vamos a seguir Me voy a marcar un punto Para dejarlo tranquilo Al palo otra vez Ativamos la motosierra No me la voy a jugar Se me ha gastado la motosierra Y no he rajado a nadie Se me ha gastado la motosierra Joder Se las para todas Se las está parando todas No Tiene que acabar así Tiene que acabar así No What the fuck No No En el último segundo Del último cuarto No puede ser Me han empatado En el último segundo Del último cuarto No puede ser No me lo creo No puede Vale, vamos a ello Vamos a ello Bien Justo en la muerte Se acaba el último segundo Muerte Subta Fin del partido Ganamos justo La muerte súbita En el playoff O sea En el partido de entrenamiento Que había jugado yo antes Porque llevaba mucho tiempo sin jugar Llevaba más de un año sin jugar Que de 50-10 Y digo Buah Esto se me da incluso mejor que antes que cuando jugaba Esto se me da mucho mejor No se que Ahora Saco un 25-20 Justo en el playoff Gente Justo en el playoff Gente Si queréis más partidos de este playoff Hasta que acabemos la liga Dejádmelo por ahí por comentarios Y este Sé que este es un vídeo cortito Pero es lo que tiene Es un solo partido Así que nos vemos a la próxima Y muchas gracias Lo vuelvo a dejar por aquí arriba A la persona que lo comentó Porque gracias a ella Es que estamos subiendo este vídeo Muchísimas gracias a todos Y nos vemos a la próxima Hasta luego Adiós Adiós